Y queremos que nos cuenten acerca de esta innovación, de este proyecto en el cual están trabajando aquí en el Parque San Agustín. Sí, somos biólogas de la Fundación Miguelillo y estamos invitadas a un proyecto que es a nivel internacional a trabajar con los cementerios y la biodiversidad de las aves, porque las aves son buenas vindicadoras de la calidad del ambiente. Entonces un poco eso es lo que atrae a los cementerios que son espacios verdes y sobre todo con vegetación nativa que sería lo más óptimo para las aves. Y en esta oportunidad, en lo que es el marco de las instalaciones del Parque San Agustín, el cerro, todo lo imponente, contanos con qué tipo de variedades se encuentran de aves. Bueno, tenemos la suerte de poder haber observado aves nativas de la zona típica de las yungas, o sea, nuestra selva, selva montana que tenemos pegado ahí al cementerio de todo San Javier. Entonces hemos tenido la oportunidad de ver celestinos, bueno, los famosos teros. Hemos podido ver carrasquitas, también vemos jilgueros, horneros, que siempre haciendo sus nidos ahí en el mismo cementerio, lo que nos da una idea de que utilizan el espacio, no solamente como un lugar para poder encontrar alimentos, sino también refugio. Y donde ellas se sienten en cierto sentido protegidas, porque si están ahí es porque están bien ahí. Entonces todo eso nos lleva a pensar que las aves son indicadoras de las condiciones del ambiente. El cementerio termina convirtiéndose en un lugar, en este caso un cementerio jardín, un lugar también para las aves. Entonces, bueno, eso es lo que estamos nosotros participando en este proyecto, tratando de responder todas estas preguntas ya desde la ciencia, ¿no? ¿Cómo es este trabajo? ¿Es la primera vez que inician este tipo de proyectos aquí en la provincia? Este tipo de proyectos con los cementerios, sí. Sí lo que hacemos mucho es educación ambiental. Nos llaman de colegios, escuelas, para tocar ciertos temas específicos, porque creemos que los más pequeños son del futuro. Y ellos son unas esponjitas, entonces quizá con ellos empiece a cambiar un poco todo el tema este de cazar las aves. Ahí en Yerba Buena hay muchos problemas con el tema de las ondas, los llamadores, que son aves que ponen en jaulas chiquitas y ahí llaman a otras aves y después las comercializan. Bueno, la idea es más que nada a los chicos, ¿no? Sebastián, desde el Grupo San Agustín, con un proyecto internacional tan importante para preservar el cuidado del medio ambiente que está en auge en estos tiempos tan difíciles. Sí, sí, la verdad que cuando las chicas nos propusieron realizar el trabajo que ellos tenían de investigación en el cementerio, para nosotros fue una novedad y a la vez nos pusimos muy contentos porque uno que está adentro trabaja y cuida de las aves, cuida de todo lo que es el verde, la naturaleza que nos rodea, pero no se ve o por ahí la gente quizá no dimensiona lo que representa, exactamente. Y la verdad que las chicas hicieron un trabajo tremendo y nosotros desde la empresa brindamos una apertura a esto porque nos parece muy importante que toda la gente, no solo de Yerba Buena, ¿no? Toda la gente de acá, de nuestra provincia, se entere, se entere de la diversidad de aves y de lo que significa el cuidado de nuestro medio ambiente que últimamente viene muy golpeado con el trato que le damos nosotros mismos, ¿no? Los seres humanos, tirando basura, maltratando a las aves cuando se las cruza, maltratando al espacio verde. Entonces, el hecho de concientizar a la gente y el trabajo que están haciendo ellas, que es un poco eso, ¿no? Concientizar y decir, miren lo que tenemos y lo tenemos en la esquina de nuestra casa y no lo valoramos, no lo cuidamos y no lo protegemos. Entonces, para nosotros es muy bueno el trabajo que están realizando y obviamente de la empresa acompañarlo, acompañarlo en todo este trayecto y que ellos van a tener porque la presentación que van a hacer con respecto a este es a nivel internacional. Así que, bueno, muy contento y orgulloso de que no hayan elegido.